Benvenuta a Mich. Somos Cefalle, ente friulano de asistencia social y cultural al inmigrante. Con alegría compartimos un resumen sobre las particularidades de la inmigración friulana en el Uruguay. Hace varios años, el ente publicó parte de esta historia de inmigración en su libro De la pichule patrie a la banda oriental, y luego en recuerdos del que ha vedal. Desde allí sumamos más valiosísimos testimonios, especialmente de algunas de sus protagonistas que emigraron de líneas, y otros descendientes que conocen algunos aspectos claves de la inmigración. Haciendo énfasis en cuál era la situación y el contexto en el que se decide emigrar, de qué manera y cómo fue el viaje, a dónde llegaron y qué sucedió en esas primeras épocas en Uruguay. Si hacemos foco en nuestra región, les recordamos que queda al noreste italiano, limita al este con la ex Yugoslavia y hoy Eslovenia, Austria al norte y la provincia de Beneto al oeste, al sur, con el mayor puerto en Trieste, el mar Adriático, punto estratégico en su historia. Especialmente en la frontera este, sufrió muchas transformaciones, impactando la división y separación de muchas familias quedando de un lado u otro sin poder volver a su casa durante los periodos de guerra. Hasta la liberación de Italia, posteriormente en su incorporación total, pasando a tener el nombre con el que hoy la conocemos, Triuli Venezia Giulia, además de los castigos por grandes catástrofes climáticas. Los que emigraron antes de 1866, año en el que el friuli pasa a formar parte del reino de Italia, lo hicieron con pasaporte del Imperio Astrohúngaro. Entre 1866 y 1918, quienes provenían del friuli occidental viajaban con pasaporte italiano, mientras que los que viajaban desde el friuli oriental y de Benicia Giulia, lo hacían con pasaporte austríaco. Esta parte del friuli tuvo que esperar a 1918 para tener pasaporte italiano. En 1885, en Montevideo, la Sociedad de Mutuo Socorro tenía tan solo un 4% de sus inscriptos originarios del Véneto, Friuli y Tirón, justamente porque algunos más habían llegado con pasaporte austríaco. Al 2012, los datos de los inscriptos en italianos residentes en el extranjero, aire, señalan que son 1.645 los friulanos en Uruguay. Esta cifra contiene 505 más de los que habían en el 2006. A hoy, somos 1.828 inscriptos. Por supuesto, esta cifra compuesta por oriundos y sus descendientes. Realmente pocos en comparación a los que llegaron a Argentina, Brasil y Venezuela. Los inmigrantes exiliados políticos lo fueron huyendo integrándose en la región italiana, junto a Garibaldi, otros más tarde por ser perseguidos por el régimen fascista, obreros socialistas, estudiantes comunistas, anarquistas, etc. Los inmigrantes contratados son los que venían ya con trabajo, la mayoría para Argentina, pero algunos, luego de no concretar espacio allá, probaban suerte en nuestro país. Y tantos otros fueron inmigrantes autónomos. Se trata de obreros, artesanos y familias llamadas por parientes o amigos a fines del siglo XIX y durante el XX. Muchos con bajo nivel cultural, pero excelente mano de obra, lo que le permitió construir un futuro y alcanzar un sustento económico aceptable. Más tarde, sobre los años 45 en adelante, la ola de inmigrantes tiene un nivel cultural superior, lo que facilita con mayor rapidez su inserción en el mercado laboral y en la sociedad. Friuli es una de las pocas regiones de Italia que, además de ofrecer una rica documentación de épocas distintas y un conjunto de memorias esenciales para la historia del arte, agrega una extrema variedad natural, pues extendiéndose de los Alpes al mar, encierra en sí los aspectos más variados de paisajes, lo que sin duda marca su carácter, templanza, capacidad de resiliencia y perseverancia. Acostumbrados a caer y volver a levantarse una y otra vez, el friulano es una persona sencilla, trabajador incansable, aunque parece poco simpático por los grandes dolores y desapegos que ha tenido que sufrir en cada pérdida, esconde un gran sentido del humor y una profunda fe y esperanza en la vida. La lengua neolatina, hablada por los friulanos, resalta todavía más los aspectos originales de esta región. El friulano, comúnmente hablado desde el siglo XIII, tiene una literatura que presenta caracteres propios y autónomos, y desde hace tiempo es objeto de profundos estudios de los especialistas por su continuidad y difusión. No es un dialecto, es una lengua. El friulano no migró por amar el exilio, sino por la pobreza reinante. Trabajar en el exterior fue una posibilidad para hacer frente a la miseria de una tierra que, basada en la agricultura, veía sus cosechas frecuentemente mermadas por desastres climáticos. El aumento de los alquileres, la presión fiscal, la caída de los precios de los cereales y demás productos agrícolas, la difusión de enfermedades, las guerras, el servicio militar prolongado, y finalmente por razones políticas, exiliados antifascistas primero, fascistas después, así como exiliados histrianos que capaban del régimen comunista de Tito. Al principio, muchos padres de familia optaron por migrar temporalmente y estacionalmente hacia el norte de Europa, Austria, Alemania, Francia y Rusia, de abril a noviembre. Albañiles, carpinteros, leñadores, mineros, tejedores, artesanos, peones, empleados domésticos y vendedores ambulantes, llamados en friulano cramahars, encontraban trabajo para sustentar sus familias, otros por la migración transoceánica. La mayoría a su llegada prefirieron quedarse en Montevideo, siendo inferior los que se trasladaron al interior del país. Mucho tenemos para seguir recordando y repasando de la rica historia de la región friulano y venecia lluvia. Realmente una zona conquistada por varias civilizaciones que ha dejado marca, no solo en lo que respecta a la diferencia con el resto de las regiones de Italia, sino también en lo que hace a su ser friulano y las características de las personas de esta región, que obviamente hacen a su riqueza y a los valores que han llevado con ellos a los distintos confines donde han sido recibidos. Pero queremos priorizar el testimonio. En este caso comenzamos por los testimonios de tres mujeres nacidas en la región y que emigraron de niñas. Dos de ellas de las manos de sus padres, Marilena Stinat y Lucia Todone. Otra, Adriana y Aquín, con sus hermanos, eran huérfanos y fueron llamados por una de sus tías que ya estaba en Uruguay. Los escuchamos. Yo me llamo Adriana y Aquín. Niñez, como fue, bueno, consecuencia de una gran guerra, se perdió casi toda la familia, quedamos muchos huérfanos. Cuando era chica era, bueno, como pasábamos, era una época muy dura, pero yo no tengo ese recuerdo de haber pasado necesidades, viste, hambre de haber pasado, no tengo ese recuerdo. Aparte, bueno, eso sí, las desgracias de mi familia, de que mi tía, la de Italia, me contaba cuando fui que había enterrado cinco familiares en un año, o sea que fue terrible. A partir de ahí fuimos, mi hermana y yo, a un orfanato que quedaba en Capriva, cerca de Cormons, donde vivíamos nosotros, que era un lugar muy bonito, precioso realmente, porque había sido propiedad de una duquesa o marquesa, no sé qué, austríaca, un lugar de campo de recreo. Entonces, realmente ahí pasábamos muy lindo. Era un lugar, a pesar de todo, ¿no? Era agradable el lugar. Las hermanas y las monjitas eran amorosas con nosotros, re bien. Lo que teníamos prohibido era hablar en los dialectos, porque habíamos varias de diferentes regiones y nos tenían prohibido hablar en el dialecto. Bueno, yo, por suerte, no sé si era un designio de una cosa que iba a pasar más adelante, tenía a la hermana Lecoq, se llamaba, francesa, que era la enfermera del orfanato. Entonces, siempre me elegía a mí para que la acompañara a Capriva o a algún lugar a dar inyecciones, a ver a los enfermos. Pero siempre yo era la elegida y me encantaba, porque era como una distinción. ¿Quién iba a decir que a la larga iba a ser enfermera? Bueno, el pasaje ahí en el colegio fue... Nos divertíamos, éramos muchas niñas, nos divertíamos, hacíamos bandas, jugábamos a los indios. Alguna vez hasta teníamos un... para pasar discos con manija, bailábamos, se hacían rondas cantando. Bueno, en realidad no pasábamos mal. En cuanto a la emigración, pasó lo siguiente. Teníamos una tía en Italia, que ni la conocíamos ni sabía que existía nosotros, por parte de mi padre, que también había emigrado a Ñares. Si te digo que el pasaporte de ella dice del reino del rey de Italia en ese momento. Esa tía quedó sola acá, no tenía hijos, y se ve que, no sé, se comunicó con mi otra tía, que era muy joven, mi tía María, que vive todavía en Italia, y supo de la condición nuestra, y fue ella la que decidió, ella o no sé quién la aconsejó, que nos llevara para América. Bueno, cuando recibimos la noticia, como tú decís, fue todo un... ¡Wow! ¡América! ¡Qué divino! ¡Indios! ¡Cobo! Bueno, y además, el decir, vamos a formar una familia, vamos a estar juntos, no estar en un colegio, ¿no? Renzo, Lorenzo, Veleda y yo. Renzo estaba en otro colegio de curas, pero Renzo era un rebelde sin causa, porque mi tía lo llevaba en bicicleta, y iba a estar en colegio. Sí, se corría como loco, pero volvía a la casa. Entonces, bueno, se hicieron todos los trámites. Me acuerdo de una vacuna que me dieron, que me hizo fiebre, bata, y nos fuimos desde Cormons, en tren, muy largo el viaje, terrible, hasta Génova. En Génova nos embarcamos en el Conte Grande, un barco de inmigrantes enorme, enorme, y por suerte, ya se ve que mi tía, o no sé cómo habían arreglado, un camarote de cuatro personas nada más. O sea, estábamos mis dos, mi hermana, yo, y una señora con el hijito chico, por suerte, porque más abajo estaban, era enorme la panza del barco, la cantidad de gente que había. Bueno, se suponía que teníamos una persona encargada de nosotros, la vimos solo al embarcar, nunca más. Entonces, bueno, imagínate, sin que nadie me vigilara, yo era, pero ahí estaba en la gloria. El año 55, y llegamos en noviembre. Yo tenía nueve, mi hermana trece, y mi hermano quince. Mi hermano también estaba con otros varones, él se largaba por cuenta propia también, mi hermana también, y yo también. Y recorría todo, y divino porque, te digo, una época, pienso que no se repetirá, no sé por qué, porque hasta los marineros me cuidaban. Porque yo me metía por todos lados, por todos lados. Y a la hora de comer, comíamos muy bien, nos daban torta, nos daban torta. Es lo que recuerdo, y lo que me da todavía, viste, cosa, que había un camarero, que se ve con muy buena voluntad, me daba unos churrascos sangrantes, y me obligaba a que lo comiera. Y yo me acuerdo que era, para mí era espantoso. Y él me decía, tifa, vene, tifa, vene, man, ya, man. Imagínate, una niña, nueve años, descubrí la ducha. Me fascinó la ducha. Me bañaba cada rato, sin jabón y sin nada, y me volvía a poner la misma ropa. Otra cosa que te quería contar del barco, de esta carga, la fiesta que se hizo, cuando cruzamos el Ecuador. Se hace una fiesta muy grande, se eligió la reina del Ecuador, y bueno, entre los juegos, para los niños había la pesca de la manzana, que ni me acuerdo cómo hice, pero sé que yo la gané. Y me dieron un diploma, que yo sabía que había ganado la manzana. Bueno, hasta eso fue, cuando llegamos a Montevideo, ahí se nos cayó el alma a los pies, porque mi pobre tía no estaba en condiciones de tener ni un gato. su cabeza no estaba bien, y este, y su casa, con decirte, en La Paz, era la única casa que no tenía luz eléctrica. O sea, viste una cosa, nos queríamos volver para Italia, no queríamos saber nada, viste, fue espantoso el golpe, horrible, horrible. Y este, en realidad estábamos mejor en Italia, en esos momentos, que ahí. pero realmente, no, no. Este, bueno, mi hermano, como varón, empezó a trabajar, se independizó. Bueno, mi hermana quedó con mi tía, y a mí, me acogió una familia, estupenda, que me hicieron estudiar, bueno, el aprendizaje del español, desde noviembre a marzo, que empecé la escuela, que me pusieron en cuarto año de escuela, con muchas deficiencias en matemáticas terribles, que nunca las superé hasta el día de hoy, yo creo. Este, pero para hablarlo, y para escribirlo, lo aprendí rapidísimo, pero así, a fuerza de tesón, ¿no? Redactaba, redactaba bien, porque leía mucho, leía muchísimo, me apasionaba la lectura de aventuras, y de cosas. En la escuela, claro, me cuidaba muchísimo, y me daba vergüenza, si se reían de mí, que hablaba mal, alguna cosa, entonces, eso me, eso me marcó, para que dijera, tal lección no la sé, con tal de no hablar, era horrible, era muy vergonzosa. Está, este, después, bueno, uno crece, y Emilia, que me crió, así, con tanto amor, tanto cariño, que, bueno, este, son mi familia, realmente. Soy Lucía Todone, Comeli, nací el 20 de junio de 1946, en Manzano, Udine, en la región, Friuli, Venecia, Yulia. Si bien la gente estaba contenta, porque había terminado la segunda guerra mundial, había mucha pobreza, falta de trabajo, falta de alimento, poco dinero. Es ahí que mi padre, Carlos Todone, que era sastre, decide viajar para Argentina, junto a mi madre, María Comeli Segati, y yo, que tenía dos años. En Rafaela, provincia de Santa Fe, Argentina, habían emigrado, en 1925, mi bisabuela, Teresa Turello, de Segati, viuda, con cinco hijos. Ellos le dijeron a mis padres, en ese momento, que la situación allá era buena, y que trabajo nos faltaba. Es así, que después de un viaje largo en tren, con un gran baúl, viajamos desde Udine a Génova, para tomar el barco Olimpia, que zarpó el 26 de abril del 48. El viaje se hizo más largo de lo habitual, porque en el puerto de Santos, Brasil, se rompieron las calderas del barco, y estuvimos varados ahí, diez días. Grande fue nuestro asombro, ver a la gente de color, ver bananas y ananá, que por aquel entonces, no llegaban a Italia. Finalmente, llegamos al puerto de Buenos Aires, el 5 de junio del 48, sin conocer una palabra de español, pero de todas maneras, llegamos a la estación de ferrocarril, y tomamos un tren para Rafaela. Rafaela, en aquel entonces, era un pueblo pequeño, y mi padre vio que ahí, no iba a tener oportunidad, de trabajar como sastre. Así que en marzo del 49, nos fuimos a Buenos Aires, a Quilmes, y alquilamos una casa, donde puso una sastería. A él le iba muy bien, porque había mucho trabajo, para los sastres, porque se usaba el trajecito, para mujer, y traje fino para hombre, trabajaba desde las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche. Pero, mi madre, extrañaba mucho, a su madre, y a sus dos hermanos, y se pasaba escuchando, canciones italianas, y tenía una gran nostalgia. Tanto es así, que en el 50, decidimos volver a Italia, pero Europa seguía, con grandes problemas económicos. Y mi padre, enseguida dijo, acá yo no me quedo, y se volvió. Y llegó a Buenos Aires, nuevamente, el 2 de octubre del 50, en el buque corriente. Él solo, porque por supuesto, no teníamos dinero, para tres pasajes. Volvió a Quilmes, con su sastrería, y trabajó intensamente, hasta que llegó, a lograr el dinero, para nuestros pasajes. Y finalmente, mi madre y yo, llegamos a Buenos Aires, en el 51, con el conte grande, como lo, el barco conte grande, como lo pueden ver en la foto. Mi padre, había perdido, la audición, de un oído, en la guerra, y la humedad, de la provincia de Buenos Aires, le hacía mucho daño. Tenía trabajo, y les iba muy bien. Pero, en una oportunidad, los amigos friulanos, nos invitaron a Montevideo. La foto, la van a ver, en que estamos en la carreta, con los amigos. Y le encantó la ciudad, el clima, las playas, la tranquilidad. Esto, y la violencia política, y social, que se estaba desencadenando, en Argentina, con el gobierno de Perón, determinó, que el 14 de junio, de 52, viajáramos en barco, para Montevideo. En la foto, que ustedes ven, que estamos en la Plaza Independencia, hacía pocos días, que habíamos llegado, y salimos caminando, por 18 de julio, hasta la iglesia del Cordón. Y ahí entramos, seguramente, para pedir paz y trabajo. Cuando salimos de la iglesia, en la esquina, estaba la sastrería Ovalle, y mi padre, instintivamente, se puso a mirar la vitrina, a ver los trajes, las terminaciones, de los trajes, y en eso, sale el dueño, y le dice, usted sastre, y le pregunta, sí. Y ahí fue donde consiguió, su primer trabajo. Los primeros años, fueron difíciles, en Montevideo, estamos ahí hablando, ¿no? Alquilamos una casita, en la calle Dauna, en el barrio, tres esquinas. Recuerdo, que era una casa, pequeña, pero digna. Eso sí, los primeros meses, comíamos sobre el baúl, y dormíamos sobre colchones, en el piso. Pero, nunca faltó comida sencilla, ni limpieza. Pero, por sobre todas las cosas, nunca me faltó, el amor, y el cobijo, de mis padres. Ellos mantuvieron, siempre vivo, el recuerdo de su tierra, reuniéndose, con sus compatriotas, en la fama, Friulana de Montevideo, con quienes compartían comida, cantos, música, bailes, y, se reconfortaban, recordando a su padre. Buenos días, me llamo, Marilena Astina D'Angélica, nací en Naviano, en la misma casa, que nació mi madre. Mi padre, nació en Pedemonte, ambos hermosos pueblos, de la región, Friul, Venecia, Yulia. Siempre presente, en nuestra casa. Gracias. Mis padres, se casaron en Naviano, en el año 1945, el mismo año, que nací yo. No se me comentó nada, mi padre, ya no estaba, no lo veía. Por falta de trabajo, viajó a la pampa argentina, pero nada, nada me dijeron. Con mi madre, vivíamos unas semanas en Aviano, y otras en Pedemonte, casa donde nació mi padre. Allí estaban mis abuelos, y un tío, cálidos, y con pinches ellos. Los adultos, todos hablaban en dialecto, nada yo entendía. Los niños, no preguntábamos, ni opinábamos. En Aviano, iba a un jardín, tiempo completo, como ayuda, a las mujeres, que debían trabajar. En Aviano, mi abuelo, no le dirigía la palabra, a mi madre, ni a mí. Ella era considerada, la deshonra de la familia, por haber quedado embarazada, siendo soltera. Y yo la prueba de ello. Delante de mi abuelo, yo hacía morisquetas, y movía los brazos, tratando de llamar su atención. Él seguía mirando el horizonte. Me quedé con muchas ganas de abrazarlo. Yo creí que para él, era invisible. Partimos a Milán con mi madre, sin avisarme nada tampoco. No pude despedirme de nadie. Injusticia irreparable. La llegada a Milán, un edificio muy lujoso, fue muy duro para mí. En la posguerra, se alquilaban las instalaciones destinadas al personal doméstico. Un cuarto ciego, y un diminuto baño, como el de los aviones. Había normas a respetar, dentro del edificio. No transitar, ni detenerse en los corredores. Salir a la calle, y alejarse rápidamente. Esperar no sentir ruidos, para salir de las habitaciones. Tenía una camita con baranda alta. Mi madre salía a trabajar. Yo supongo que me dejaría dormida. Al despertarme, y sentir que estaba sola, lloraba. Al volver mi madre, yo me tranquilizaba. No me daba ninguna razón, ni me consolaba. Otra vez me sentía invisible. Sin ser yo avisada, mi padre volvió a Milán, en dos oportunidades. Él quería quedarse en Italia. Eso lo tenía claro. Al no encontrar trabajo, volvía a partir a la pampa argentina, haciendo un oleoducto. Al hablar ellos en friulano, nada yo me enteraba. El viaje a Uruguay fue, para mí, a último momento. Nos vamos a Uruguay a encontrarnos con papá. Nada más. Subir al barco e instalarnos en el gran barrancón, lleno de cuchetas, fue muy desolador. Los gritos de los grupos de las mujeres, bulliciosas, reunidas, hablaban distintos dialectos. Nosotras quedamos por fuera de todo. Los niños dormíamos de a dos en una cama por pagar medio pasaje. Las noches eran acompañadas por empujones para tener más espacio mi compañera de cama. Mis comentarios que tenía que aguantar, que hacía mi madre, me decía que tenía que aguantar, ya que la otra niña era mayor. Otra vez, resignación. El viaje se me hizo interminable. Me subía a un banco y por el ventanuco veía la inmensidad del mar, pájaros en el cielo y a veces grandes peces saltando alrededor de la nave. la comida, un solo plato para el almuerzo con pan y agua, lo mismo a la cena. Todo se comía sin preguntarnos si nos gustaba, no se podía repetir. Yo le decía a mi madre que quería estar con mis abuelos, no quería venir al Uruguay. El silencio era la respuesta. Durante el día recordaba los afectos dejados atrás y los animales que para mí eran mis queridas mascotas. Al llegar a Montevideo, mi padre nos llevó a Arenal Grande y Cuñapirú, pieza alquilada, pared mediante con otra familia con tres hijos y baño compartido. Mis padres entraban a trabajar en distintos lugares a las seis de la mañana. Yo me despertaba con el sonido del despertador, pestía e iba a la escuela, volvía y estaba sola hasta la noche. Quería volar como un ave para Italia y estar con mis afectos. A los inmigrantes se les decía que Uruguay era un país con otros atractivos. En Montevideo, el aire es saludable, el país no fue jamás asolado por enfermedades epidémicas alguna. Hay abundancia de agua, lo que hacen las grandes praderas fecundas y otros. Por eso, muchos que inicialmente pensaron radicarse en Argentina o Brasil finalmente se radicaron en Uruguay. Y para muchos otros, los que iban a hacer el viaje que les cambiaría la vida no fue tanto y por el contrario las condiciones en destino les provocaba arrepentirse de su decisión. Por eso, en 1900, en Udine, por iniciativa del abogado Giovanni Gossattini, se crea el primer secretariado para la inmigración con la finalidad de asistirlos. En 1907, la dirección diocesana de Pordenone deliberó la creación de otro secretariado de inmigración y así se formó la Liga de los inmigrantes en cada país para ayudar en la búsqueda laboral, persuadir ante la inmigración clandestina, fomentar la organización de sindicatos, vigilar la aplicación de las leyes sociales y promover formas de mutualidad y cooperación. Estos funcionaron hasta 1924, cuando el gobierno fascista ordenó su cierre y secuestraba todos sus registros, ficheros, archivos y correspondencias. El deseo de justicia y solidaridad está arraigado en el ser friulano. Por eso, los primeros inmigrantes del siglo XX crean asociaciones con resultados positivos. Un siglo y medio de compatriotas del Friula y Venecia Giulia en Uruguay dejaron su huella. Entre ellas, la primera que se fundó en la banda oriental fue la FAME FURLAM, familia friulana de Montevideo. El 8 de octubre de 1944 y tuvo su primera sede en la acogedora casa del barrio Peñarol en la calle Edison, esquina La Martínez, antigua habitación del médico del ferrocarril que en ese momento estaba en manos inglesas. La FAME FURLAM está afiliada al ente friul en el mundo que tiene su sede en Udine. Varios años después, el 8 de febrero de 1987 nació el secretariado de los inmigrantes de la provincia de Pordenón en Montevideo. A partir de la insistencia de Vitorio Bortolín y otros amigos friulanos y vénetos entre los que se encontraban Roberto Otogali, Luigi Libralesso, Luigi Bucetto, Giuseppe Yergio Zantin, Herminio Bezega, Giovanni Scaglia y Pedro Medina con el impulso desde Buenos Aires de David Dixian, los secretariados forman parte de FASHE, ente friulano de asistencia social y cultural al inmigrante que tiene su sede en Pordenón. Finalmente, luego del retorno a la democracia en Uruguay, el 24 de julio de 1994 nace el Chírculo Giuliano del Uruguay afiliado a la asociación Giuliano en el Mundo de Trieste. A modo de cierre compartimos signos del Friuli Veneza Giulia en Uruguay. La calle Friuli en Barrio Peñarol la calle Udine en Maldonado edificio Udine en Luis Peponce 1333 Montevideo edificio Trieste antiguo hotel en Priápolis Maldonado y una lancha hidrográfica llamada Trieste de la Armada Nacional del Uruguay. Mandidicú que en friulano significa en manos de Dios desde el corazón.